Muchísimas gracias Tu pelo negro que vuela y me acaricia la cara Se desea que me enciende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor el cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Y junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un marido sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos, entregados sin medida En silencio y escondida Esperando que amanezca nuestra tierra prometida Hay que encontrar el camino a nuestra felicidad En donde nadie nos diga quién tendremos que amar Y veremos a unos corazones echándose a volar Es que yo quiero llevarte conmigo un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Pero junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un marido sin destino Navegando en un marido sin destino Navegando en lo prohibido Que nuestra tierra prometida Que nuestra tierra prometida